Siempre estamos buscando teclados buenos, bonitos y baratos que sean de tamaño 60% pero normalmente los teclados que encontramos baratos son de marcas chinas o de productos que tal vez son marcas no muy reconocidas en el mercado y muchas veces la gente prefiere esperarse a juntar un poquito más para poder comprarnos teclados de otras marcas más populares y que sepamos que la calidad es buena Pues bueno, ¿qué te parece si te digo que ya existe un teclado bueno, bonito y barato y más aparte de una marca muy pero muy buena y reconocida dentro del mundo del gaming mundialmente hablando Así es, nuestros amigos de XPG nos mandaron al equipo de Timbersea Sports ya que ellos son orgullosos patrocinadores del equipo como se pueden dar cuenta en la camiseta nos mandaron un par de productos donde uno de ellos y el que más me llamó la atención es un teclado Así es, un teclado 60% que este teclado la verdad es bueno, bonito y barato Nosotros ya conocemos lo que es la marca de XPG ya la hemos probado en muchos videos y sabemos de la calidad de sus productos pero créeme que te va a interesar muchísimo más cuando te diga el precio de este producto porque es algo que a mí en lo personal me voló la cabeza llegó a competirle a todos esos productos buenos y bonitos y baratos que hay en el mercado pero obviamente con la calidad de XPG Si tú quieres saber más de este producto, ver el unboxing y las primeras impresiones pues ya sabes, quédate conmigo y comenzamos con el video Pues bueno gente, así como les dije al principio del video el día de hoy vamos a estarle haciendo un unboxing y primeras impresiones a este teclado de XPG específicamente el XPG Summoner Mini un teclado 60% que viene con características muy pero muy interesantes y que la verdad con el precio yo siento que va a valer mucho la pena para todas esas personitas que quieren un teclado 60% bueno, bonito y barato y créeme que si lo repito muchas veces es porque realmente lo es Este teclado tiene varias características importantes que las vamos a estar leyendo directamente de la caja recuerden que como quiera todo lo que yo voy a estar viendo y leyendo de la caja ustedes lo van a estar viendo en grande en la pantalla para que no se pierdan de absolutamente nada de lo que yo les digo así que primero que nada pues vamos a empezar con este producto que por cierto si ustedes se preguntan de que oye pero pues es que yo consumo productos de XPG y no lo había visto o que tal pues bueno este es un producto de los nuevos que está lanzando XPG con más aparte otro producto que también nos enviaron a Timbers para que ustedes los estén viendo y vayan a ver la calidad de estos productos recuerden que ahorita lo que vamos a estar viendo es vamos a estar hablando y diciendo todo lo que nos dice XPG en la caja ustedes lo van a estar viendo en grande y vamos a ver cuáles son las especificaciones en caja de el producto primero que nada obviamente en la partecita de enfrente tenemos una imagen de XPG con Summoner Mini y obviamente el teclado 60% en la parte de arriba nos dice que es un teclado 60% y que tiene switches Outemu que ya son unos switches también reconocidos dentro del mundo del gaming para que si tú tienes duda de cuáles switches son los que presentan pues preséntalos Outemu más adelante vamos a ver cuáles son los colores que nos dan o cuáles son las opciones que nos dan respecto al color del teclado y el color de los switches para saber si es que puedes llegar a tener el que a ti te interesa también tenemos obviamente el personaje que nos da XPG normalmente en todos sus productos aquí en la partecita de abajo y ya a los lados nada más nos dice el nombre que es XPG Summoner Mini que es un teclado gaming y en la parte de arriba nos dice lo mismo que es el XPG Summoner Mini nos da un código QR para escanear para los detalles del producto y también nos dice absolutamente todo respecto al producto que es hecho en China que está hecho en unas empresas en Taiwán que tiene dos años de garantía con la empresa y diferentes otras características que vamos a estar viendo ya en la partecita de atrás nos podemos dar cuenta que tenemos obviamente aquí la marca XPG el nombre del teclado Summoner Mini Gaming Keyboard y tenemos que los switches son Outemu y que es con cable tipo C las medidas o el tamaño exacto del teclado aquí también nos las ponen que nos damos cuenta que de largo nos tenemos un poderosísimo 292 milímetros casi 30 centímetros 29.2 centímetros y también de ancho tenemos 102 milímetros que vienen siendo 10.2 centímetros este es el tamaño que vamos a estar teniendo en nuestro teclado como ustedes saben el teclado 60% es de los más pequeños para que si tú tienes un poco ajustado el espacio de tu escritorio pues estos teclados normalmente son la mejor opción para que tú puedas estar utilizando el mouse de manera más libre que tengas más libertad y que no andes batallando al momento de estar jugando tus videojuegos favoritos también de este lado nos podemos dar cuenta que aquí vamos a tener cuatro tipos diferentes de switches ¿por qué? porque nos podemos dar cuenta que aquí tenemos unos lo que nos marcaron a nosotros es que tenemos el switch rojo de los Outemu pero también lo vas a poder encontrar en switch azul switch café y switch negro como ustedes saben yo ya tengo varios videos en mi canal donde hablamos de las diferencias de sonidos de tanto el switch azul, el switch rojo y el switch café el switch negro todavía no he comprado ningún producto con el switch negro pero próximamente espero comprarlo para poder hacerles un video con la diferencia de ahora sí los cuatro diferentes colores o los cuatro colores más comunes para los switches también pues obviamente nos podemos ver aquí en la partecita de abajo que nos dice que el nombre del producto pues es XPG Summoner Mini y que el modelo es el Summoner Mini 61RD BKCES y pues ya tenemos los códigos de barras y esto es absolutamente todo lo que nos dice en la caja XPG vamos a abrirlo, vamos a ver qué es lo que tiene el contenido de la caja y pues bueno vamos a ver qué es lo que nos manda XPG porque yo sé que XPG casi siempre nos manda ahí ciertas cositas con todos sus productos así es un mouse, sea un teclado, fuente de poder, enfriamiento líquido siempre nos manda o nos da unas pequeñas sorpresitas que la verdad también me gustan bastante entonces pues gente vamos a empezar a hacer el unboxing del producto vamos a ver qué tal y pues vamos a ver qué es lo que nos manda XPG aquí en la caja así que vamos para allá pues bueno gente vamos a empezar a hacer el unboxing de este tecladito de XPG 60% vamos a empezar a hacer el summoner mini y vamos a sacar obviamente nuestro cuchillito de los unboxings donde vamos a estar quitando el tape que tenemos aquí en la partecita de abajo y vamos a estar abriendo este tecladito para no tener ningún problema espérame tantito y déjenmelo abro lo voy abriendo aquí ya lo tenemos ahora sí vamos a ir abriendo y ustedes van a estar viendo conmigo lo primero que vamos a tener aquí en esta cajita abrimos nuestra cajita y vamos a ver que tenemos aquí protección para nuestro teclado y lo primero que nos encontramos aquí es un manual de usuario o una guía rápida para nuestro tecladito de XPG aquí ustedes lo van a estar viendo en el cual pues viene en inglés viene en creo que es japonés o algún idioma asiático y pues no sé si venga en español déjenme les confirmo si es que viene en español parece ser que sí, sí viene en español aquí ustedes van a estar viendo que sí viene en español de hecho miren aquí se los pongo para que ustedes lo puedan ver no sé si está enfocando ya enfocó XPG Summoner guía de inicio rápido aquí en esta guía nos va a estar ahora sí que diciendo absolutamente todo respecto a los cambios de los efectos de luz ajustar el brillo de luz la velocidad de la luz de las teclas bloqueando la tecla de Windows cambio de la función secundaria de cada tecla regresar a la configuración por defecto la guía de garantía y el uso de las teclas WASD como las teclas de flecha esto es absolutamente todo lo que nos dice esta guía rápida ya aquí adentro tenemos algo que me gusta mucho y como les dije XPG siempre nos manda diferentes cositas o pequeños detalles que hacen la diferencia en sus teclados y que te ayudan a modificarlos estéticamente hablando de una manera diferente aquí vamos a tener estos estas se podría decir que teclas estos teclados estas teclas extras donde tenemos lo que son seis teclas tenemos la W o la que es WASD vamos a tener la WASD de color rojo y más aparte tenemos estas dos teclitas que si se dan cuenta si las juntamos de tal manera déjenmelo ahora para que ustedes lo puedan ver lo vamos a juntar de tal manera que van a estar haciendo al personaje de XPG el cual nos vamos lo vamos a estar pudiendo utilizar para modificar nuestro teclado miren aquí no sé si se alcanza a ver si se alcanza a enfocar para que ustedes lo puedan ver pero vamos a poder tener aquí el personaje de XPG estas son las cositas que nos ponen y ya aquí abajito tenemos nuestro teclado Summoner Mini y tenemos obviamente el cable vamos a hablar primero de lo que es el teclado ya en la caja se pueden dar cuenta que no tenemos absolutamente nada entonces la hacemos a un lado y aquí en nuestro cable para nuestro teclado obviamente es algo muy importante el hecho de que sea un cable reforzado yo siempre he dicho que los cables reforzados es algo muy importante para las cosas gaming entonces aquí vamos a tener un cable reforzado el cual nos va a ayudar bastante con nuestro tecladito como les dije al principio del video es un cable que es de USB-A a USB tipo C que es la entrada con la que vamos a estar conectando nuestro teclado y ya por último tenemos aquí nuestro tecladito Summoner Mini aquí vamos a estar teniendo absolutamente todo con nuestro teclado ya aquí tenemos nuestro teclado de color negro si no me equivoco también está en color blanco pero este a nosotros nos enviaron el color negro donde tenemos absolutamente todo a mí la verdad siempre el switch rojo me gusta muchísimo ya aquí en la partecita de atrás tenemos obviamente las gomas antideslizantes en las cuatro esquinas y ojo algo muy importante y lo que me doy cuenta es de que este teclado no tiene las se podría decir que patitas normalmente que nos ponen los teclados para elevarlo pero si se dan cuenta tiene una elevación ya puesta en la misma carcasa de nuestro teclado que se va elevando hacia arriba de abajo hacia arriba para que sea mejor y más cómodo para nosotros al momento de estarlo utilizando aquí tenemos todo nuestro lo que es teclado vamos a tener las diferentes funciones aquí vamos a tener diferentes características donde vamos a estar viendo todo y pues ya saben que eso lo vamos a ver como quiera más adelante de igual manera aquí tenemos la conexión o el conector para nuestro USB tipo C para que le dé alimentación al teclado y esté funcionando y si mal no recuerdo las teclas que vamos a estar cambiando para poder tener al personaje de XPG son nada más y nada menos que la tecla de mayúsculas y la de arriba de mayúsculas que vienen siendo aquí esta y vienen siendo estas y aquí así más o menos quedaría sobrepuesto teniendo ya el personaje y obviamente también vamos a poder estar poniendo lo que es la W A S y D las teclas diferentes para que sea de diferente color que yo siempre he dicho que todo eso lo hacen de algo muy bonito y que se caracteriza para que se vea un poquito más diferente la verdad también me gusta mucho como queda con estas teclas pero pues bueno vamos a hablar de nuestras primeras impresiones vamos a ver qué tal está el teclado y más adelante vamos a estar viendo ya la review completa de él así que por lo pronto vamos a estar hablando de nuestras primeras impresiones del teclado y las cosas que vamos viendo de él así que vamos para allá pues bueno gente ahora vamos a estar tratando de hacer este tipo de formato en los videos donde los parto en dos para tratar de traerles dos videos de diferentes estilos el primero va a ser el unboxing y las primeras impresiones y la segunda parte que va a ser el siguiente video vamos a estar hablando de las cosas buenas las cosas malas y mi opinión respecto a este producto ahorita vamos a hablar de estas primeras impresiones que nos está dejando este teclado de XPE el Summoner Mini que la verdad son muy buenas impresiones ¿por qué? porque si yo les dijera el precio la verdad se sorprenderían con el hecho de que te estén dando un cable reforzado el hecho de que te estén mandando teclas extras y el hecho de que puedas tener switches red por esa cantidad de precio obviamente más adelante y en el siguiente video les voy a estar diciendo el precio de este producto pero como quiera ustedes lo pueden buscar en cualquiera de sus tiendas favoritas este teclado ya se encuentra en tiendas como puede ser PESEL como puede ser Ciberpuerto como puede ser Didi Tech que creo yo que son las tres tiendas mexicanas de productos gaming o de componentes gaming que son más conocidas y más confiables también recuerda que este teclado ya está en Amazon por si tú quieres ir a buscarlo ahí lo vas a poder estar encontrando como quiera les puedo decir que este teclado ronda entre los 500 y 600 pesos pero todo depende de la tienda en la que tú lo compres ahora vamos a hablar de las cosas buenas y de las cosas malas que vi mis primeras impresiones buenas y malas de este teclado primero que nada vamos a hablar de que tenemos un cable reforzado esta es una primera impresión para mí muy buena tomando en cuenta que siempre pero siempre 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 les repito que todo este tipo de componentes o periféricos como puede ser teclado como puede ser headset como puede ser mouse que tengan un cable reforzado a mí en lo personal me gusta mucho y me llama mucho la atención porque siento yo que al final de cuentas este cable tú lo puedes estar no puedes estar preocupándote tanto el hecho que se te vaya a descomponer yo sé que tal vez mucha gente va a decir pero pues un cable tipo C un cable USB micro USB los puedes conseguir en cualquier lado si yo sé que los puedes conseguir en cualquier lado pero si te puedes evitar el gasto y el hecho de que es un cable reforzado que te da un poquito más de confianza al momento de estarlo utilizando pues creo que es algo muy bueno pues simplemente para estar tomando en cuenta todo eso ahora también otra de las cosas que me gustó en las cosas de a primera vista pues obviamente son estas teclas que nos mandaron que la verdad son pequeños detallitos que siempre he dicho que XpG te manda y que van a ser diferentes estéticamente hablando lo que es tu teclado y siento yo que eso es algún punto muy a favor tomando en cuenta que nos mandaron estas teclas extras ahora en mis primeras impresiones del teclado la verdad es un teclado que es muy ligero es muy muy liviano y que se siente muy bien al tacto la verdad está excelente pero algo que a mí me llamó mucho la atención es de que como ustedes pueden estar viendo en pantalla o como pueden estar viendo en la vista aérea este teclado es un teclado en inglés porque no tiene ñ pero el enter está del tamaño del mismo tamaño que tienen los teclados que si tienen ñ que son los teclados en español a mí es algo que se me hizo interesante por alguna extraña razón se me hizo curioso porque yo al momento de verlo en la caja lo primero que vi fue el enter en grande y dije ah es un teclado en español se va a tener la ñ y ya al momento de estarle poniendo atención a todas las teclas y las letras que vienen en el teclado me di cuenta que no que no tiene ñ entonces fue algo curioso que a primera vista me llamó mucho la atención de este teclado pero siento yo que la verdad tiene muchas y muy buenas opciones respecto a todo lo que tú quieras ya que aquí vas a tener este lo que es suprimir lo que es inicio bloquear pausa insert todo lo que tú desees aquí los vas a estar teniendo obviamente picándole al botón de función que es el botón que normalmente nos ayuda tanto a cambiar la iluminación a cambiar la velocidad a cambiar la intensidad de la luz a poder utilizar todos nuestros teclas o todas las teclas que tienen doble función pues con el botón de FN vamos a tener cualquier punto muy importante que tú quieras utilizar otra de las cosas que a mí me impresioné a la primera vista no sé si me vaya a gustar o me vaya a disgustar eso lo vamos a ver en la review completa es el hecho de que no tiene las patitas para subirle el nivel a lo que es nuestro teclado para que se ponga en un ángulo un poquito más alto y que tú puedas tener un poquito mayor de comodidad porque digo que no sé si me vaya a gustar o me vaya a disgustar porque como ustedes pueden estar viendo este teclado ya tiene un ángulo se podría decir que ya en la carcasa o automático que no necesita las patitas pero no sé si este ángulo sea lo suficientemente alto o de mi agrado para tomarlo en cuenta de que no quiero que esté en las patitas siento que tal vez ahí probándolo y jugando con él un rato es donde nos vamos a dar cuenta si es que este teclado nos da esa oportunidad o esa comodidad o si realmente tal vez me hubiera gustado más el hecho de tener las patitas estas son las cosas a primera vista que a mí en lo personal me llaman mucho la atención y pues también el hecho de que vamos a poder tener con nuestra guía de usuario absolutamente todos los o sea todos los detalles que queramos la intensidad de la luz el bloquear el windows etcétera 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 pues con este teclado no vamos a tener ningún problema porque aquí nos van a estar diciendo cómo cuándo y qué teclas son las que tenemos que presionar para no tener ningún problema con esto entonces gente pues hasta aquí dejamos el video del primera parte haciéndole el unboxing y las primeras impresiones y más adelante vamos a estar hablando obviamente de la review completa de este teclado así que gente ya sabes no olvides suscribirte dejar tu like y activar la campanita para que te avise de los próximos videos del canal y pues obviamente ya sabes que te mando un fuerte abrazo un beso enorme una disculpa por haberme tardado tanto en subir videos de nuevo pero es que andaba ocupado con ciertas cositas tuve unos problemas con unas memorias de mi cámara tuve unos problemas con el lector de memorias de mi computadora entonces digamos que ya pudimos arreglar todo y ya estamos de regreso con más productos más unboxings y más review para ustedes así que gente ya saben nos despedimos nos vemos en el próximo video y ahora sí que hasta la próxima adiós y ahora sí que nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete!